Sin lugar a dudas van a viajar mucho más cómodos, de eso se trata, estamos ampliando la capacidad de carga. ¿Qué capacidad tienen ahora y con estos vagones a qué capacidad podrían aumentar? Bueno, no lo calculemos de esta manera porque todo depende del flujo de pasajeros y de la demanda en sí. Para el mes de junio estarían llegando al país los seis vagones restantes para así completar el total de 18 unidades correspondientes al año 2020. El Metro de Santo Domingo tiene paralizadas sus operaciones como parte de las medidas preventivas tomadas por las autoridades.